No te pongas triste Solo me voy a ir un par de días Un par de días Hay cuentas que quedaron pendientes En mi corazón Dolor, amor Cómo te explico que no Cómo te cuento que no Sé procesar el dolor Al lado de alguien más Necesito mi razón Tranquila, tranquila, tranquila Ya vuelvo Un sitio me espera Lleno de silencio Dispuesto a guardar Cada una de mis penas Y te juro que no Me gusta tener que hacer esto Pero es así como soy No te pongas triste Solo me voy a ir un par de días Un par de días Hay cuentas que quedaron pendientes En mi corazón En mi corazón Lo hago mucho mejor Lo hago mucho mejor Repartiendo el dolor en la tierra No te pongas triste Solo me voy a ir un par de días Un par de días Un par de días Hay cuentas que quedaron pendientes En mi corazón En mi corazón Dolor Amor Amor Dolor Dolor Tranquila 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 Tranquila